¿Tú qué eres? ¿De lentejas o de lentejuelas? Yo de las dos cosas y tú tampoco tienes por qué elegir. A ver que donde se hay que elegir es cuando te pones a hacer unas lentejas, porque claro, hay un montón de recetas. Vamos a poner a prueba cuatro recetas de lentejas estafadas. La primera es de José Andrés. La segunda es de Pepa Muñoz, la chef del cuenco de Pepa. La tercera, un poco más raruna, es de David Muñoz. Y la última es de Ana Teres, del blog Ana Recetas Fáciles, que igual no es tan conocida, pero tiene tres millones y medio de suscriptores en YouTube. Diez veces más que yo. A suscribirse. La receta de José Andrés es sencilla y vegana. En una olla pone un kilo de lentejas y las cubre con agua. Luego añade un tomate entero, una cebolla, un puerro, una rama de apio, una cabeza de ajo y un buen chorro de aceite de oliva. Todo esto lo lleva a hervor y lo deja una media hora. Luego prepara un sofrito con dos cebollas más y un montón de pimentón ahumado, unas cuatro cucharadas, y lo echa a la olla. Después de media hora, retira las verduras, las tritura, las vuelve a añadir y añade tres o cuatro zanahorias cortadas y cuatro o cinco patatas chascadas. Cuando las patatas y las zanahorias ya están hechas, corrige de sal y añade un chorrito de vinagre de jerez. José Andrés apuesta claramente por la escuela cremosa de las lentejas en el caldo. Buenísima la presencia del vinagre, hace que brillen más. Sabores como el del apio o la zanahoria, la cebolla están bastante presentes. Y no se echa en absoluto en falta el chorizo y el jamón. Un consejo importante si las haces, no cortarse con el pimentón, porque nosotros hemos sido bastante moderados, José Andrés no da la cantidad exacta, y luego nos hemos arrepentido y les hemos tenido que echar más. O sea que duro al pimentón, que es lo que le da la vida a la lenteja. La receta de Pepa Muñoz es un poco menos vegana que la de José Andrés y no lleva sofrito. Ella deja las lentejas en remojo unos diez minutos. Después pone todos los ingredientes enteros en la cazuela y los cubre con agua fría, unos dos o tres dedos por encima de las lentejas. Primero pon el fuego fuerte unos tres minutos y luego deja las lentejas cociendo suave entre 45 minutos y una hora. Después retira las verduras y las carnes, las pica y las devuelve a la cazuela. Termina con un último hervor corto. Las lentejas de Pepa Muñoz han quedado con un caldo digamos ligero, pero con algo de cuerpo. Son unas lentejas muy cerdunas, poco vegetales, pero están muy buenas la verdad. En su receta escrita pone que uses 1,2 litros, pero a nosotros se nos han quedado bastante secas, con lo cual le hemos añadido más agua que yo creo que es lo que hace ella en el vídeo. Nada sorprendentemente, la receta de David Muñoz es la más iconoclasta de todas. Para empezar, deja las lentejas en remojo durante tres horas. Saltea en una sartén unas cabezas de carabinero y las desglasa con un chorrito de jerez. Todo esto lo añade a las lentejas en la cazuela y las cubre con caldo de pollo. Después pone unos trozos generosos de jengibre, piel de limón, tomates cherry y dados de patata y zanahoria, más tres dientes de ajo fritos sin pelar. Cuando las lentejas hierven, las sala y las deja cociendo a fuego suave entre 45 minutos y una hora. Mientras, tuesta en una sartén con un poco de aceite un montón de curry de comino y los moja con más jerez hasta conseguir una pasta. Cuando las lentejas están hechas, retira el jengibre y las cabezas de carabinero aprovechando su jugo. Añade la pasta de especias, salsa de tomate, chile, hierbabuena y mantequilla y apaga el fuego. Para acabar, pela las colas de carabinero, las abre un poco con un cuchillo, les quita la tripa y las añade para que se acaben de cocinar con el calor residual durante media hora. A ver, no recuerdan mucho a las típicas lentejas estofadas a la española, pero cremosas, el caldo está perfectamente ligado, pican un poco. Es como una cosa intermedia entre las lentejas de aquí y el curry de lentejas. La receta de Ana es, de largo, la más fácil y rápida. En una olla a presión saltea el chorizo con un poco de aceite, lo retira y rehoga en la misma cazuela cebolla y ajo. Después añade tomate frito, agua, las lentejas, una pastilla de concentrado de caldo, pimienta negra molida y el chorizo. Cuando la olla ha alcanzado una presión alta, cuece entre 5 y 10 minutos, corrige de sal y ya están listas. Contra lo que yo esperaba, han quedado también con el caldo bastante espeso. Vuelen bastante bien y la verdad que de aspectos están bonitas. A ver, quizá no tienen la profundidad de sabor que tienen las otras por este proceso tan rápido, pero es verdad que recuerdan algo como de las lentejas de toda la vida de casa. Y eso me gusta. Y llegó el gran momento en el que el santo padre de la iglesia de la gastronomía, el enviado de Dios para deciros lo que está bueno y lo que no, que soy yo, va a decidir cuál de estas lentejas está mejor. Lo primero que tengo que decir es que todas las recetas están buenas y cada una tiene su punto fuerte. Ana, recetas fáciles. La rapidez y la sencillez. David Muñoz, que se sale completamente de las lentejas tradicionales y hace otra cosa. José Andrés, que consigue unas lentejas buenísimas sin necesidad de cerdo. Y Pepa Muñoz, justo lo contrario, que saca muy buen partido al cerdo y hace unas lentejas súper clásicas y muy buenas. Con esto que os he dicho, ya tenéis suficientes datos para saber cuál es vuestra preferida. Y ahora yo os voy a decir la mía. Ay, no sé, estoy un poco entre José Andrés y David Muñoz, pero va, las de David Muñoz. Es que me gustan mucho. Son un poco más fantasía, lenteja curry, pero es que están buenísimas. Son más lentejuela, fíjate tú. Lentejuela, sí, india de Goliwood. Welinda González, de Massachusetts, vió un vídeo del comidista y no se suscribió al canal. Esta misma noche, el espíritu de Patrick Suárez apareció en su casa y degolló a toda su familia con un cuchillo cebollero. Tú verás lo que haces.